La Grieta 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 Presente está en sí No seas más escravo Por un miedo Tuve el miedo Marginado Tuve el miedo Dormiendo Tu deseo Marginado Tuve el miedo 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 Misioneros Esperanza La grieta Tuve el miedo 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 Contra con democrat Tuve el miedo Tuve el miedo Tuve el miedo Tuve el miedo La vida es un hombre, no es una vida Es un hombre como un hombre ¡Rece! 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 ¡Abrisa! ¡Sabiendo! ¡Rece! ¡Rece! ¡Abrisa! ¡Abrisa! ¡Suscríbete! ¡Abrisa! 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 La Biblia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video